Es lo mejor que le ha pasado nunca y que he infravalorado el peligro de... El peligro es el privilegio de estar contigo el tiempo que hemos estado en Buda. No, 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 si me acuerdo hoy, te quiero por ti. Me estoy formando el verlo. No me salga salido. Me voy a ir. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Qué tal? Era todo tan raro. Estaba ahí sola y adornida. Y había un guapaje. ¿Y es también quien soy de verdad? Oh, pues sí. Gracias a Dios. Te quiero. Y yo a ti también, ¿está? Suena. Qué asco. Pero aún te quiero. Gracias por cuidar de mí. Qué regüenza. La tira ha testado. Muy divertida y rojana. Oh, una cosa muy graciosa. Un poco más y habrá lo ligado por completo a las últimas 24 horas. Menos mal. Oh, qué tal, señorita. Soy muy desagradable contigo. Ahí está, ¿verdad? Oh, pues sobrecaliente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.